Hola a todos nuevamente, bienvenidos al canal, espero que se encuentren excelentemente bien. Como había comentado, el día de hoy comenzaremos con el repaso de temas del manual seteo. Esto la verdad es un repaso muy breve y muy conciso sobre algunos temas generales, ya que solamente es para recordar algunas características esenciales. Si ustedes necesitan mayor información, deberán acudir a algún otro libro o algún otro texto de mayor información. El primer tema van a ser bacterias, características generales. Las bacterias se pueden diferenciar de otros seres vivos en que son células prokaryotas, siendo unos microorganismos unicelulares que se van a poder diferenciar por las siguientes características. Tienen una estructura celular de célula prokaryota, van a carecer de núcleo, no tienen mitocondrias u organelas, tienen un DNA circular, la mayoría con solo cromosoma, tienen ribosomas, este punto es muy importante ya que tienen una pared de péptido glicano, excepto algunos géneros como vamos a comentar más adelante. Tienen reproducción por fisión binaria y transmiten material genético. En esta tabla podemos ver las diferencias entre una célula prokaryota y una célula eucariota, donde podemos ver que unas tienen membrana celular y otras no. Van a tener cromatina con un cromosoma o varios cromosomas, tienen retículo endoplásmico las células eucariotas, y las células eucariotas, por así decirse, son más complejas, ya que van a tener tanto lisosomas y aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias y citoesqueleto, a diferencia de las células prokaryotas que no tienen estos organelos. Además, para poder clasificar a las bacterias, vamos a tener diferentes métodos para poderlas agrupar. El primer método va a ser con base en su forma y tipo de agrupación. En este punto podemos agruparlas en cocos, vacilos, espirilos y todas las otras agrupaciones que pueden llegar a tener dichas bacterias, ya que los cocos pueden estar en diplococos, tetradas, en forma de racimos, en forma de cadenas. A su vez, los vacilos también pueden estar en cadenas, agrupados, y espirilos y vibriones van a estar por lo regular agrupados de manera única. Otro tipo de clasificar a las bacterias va a ser con respecto a la tinción. Como vemos aquí, hay diferentes tipos de tinciones, pero la principal a usarse va a ser la tinción gram. Mediante la tinción de gram, vamos a poder diferenciarlas en gram positivas o gram negativas. Hay otro tipo de tinciones que va a ser la ácido alcohol resistente, que vamos a comentarlo un poco más adelante, sobre todo para bacterias específicas, como el género Mycobacterium, y algunas tinciones especiales, en donde se incluyen las tinciones por inmunofluorescencia. Además, otro tipo de clasificación va a ser con respecto a la necesidad de gas u oxígeno. Aquí van a ser aerobios estrictos, anaerobios estrictos, anaerobios facultativos o microaerófilos aerotolerantes. Cada uno de estos van a tener una característica esencial. La pared celular es una estructura fundamental que cuenta con una serie de propiedades que permiten clasificar a las bacterias, por ejemplo, mediante la tinción. Existen varios métodos de tinción. La más frecuente, como les comentaba, es la tinción de gram. Esta es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos, bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas, al contener una gran cantidad de peptidolicano, retienen con mayor fuerza este complejo, mientras que las gram negativas no lo pueden retener por tener menos cantidad de peptidolicano. Las bacterias gram positivas se observan de color azul a morado, mientras que las gram negativas se observan de color rosa a rojo. Hay diferentes pasos para poder llevar a cabo la tinción de gram. En este lado se sitúan las gram positivas y en este lado se sitúan las gram negativas. Solamente para entender, lo primero que se tiene que hacer es fijar la muestra al portaobjetos. Una vez que está fijada, se va a teñir con el primer colorante, que va a ser cristal violeta. El cristal violeta va a teñir todas las bacterias de azul, tanto las gram positivas como las gram negativas. Posterior a agregar el cristal violeta se le agrega el mordiente. Este mordiente va a fijar este colorante a la pared celular de las bacterias. Van a permanecer en este punto de color azul. Posterior a esto viene el punto más importante, que es decolorar la muestra. Para decolorarla se va a usar alcohol acetona. Y de aquí las bacterias que no fijaron con el mordiente del cristal violeta van a ser desteñidas, como en este caso las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas van a quedar teñidas debido a que el 90% de su pared celular es de peptidoglicano. Entonces, esto va a quedar teñido a diferencia del 10% de peptidoglicano que tienen las bacterias gram negativas. Una vez que llega a este punto, se le agrega la tinción de contraste, que en este caso será safranina, la cual es roja, y van a quedar las bacterias que no se habían teñido de rojo y las bacterias que ya se habían teñido de azul. Aquí podemos ver dos fotos en donde podemos apreciar la diferencia entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. En la parte superior vemos algunos vacilos de color rojo y en la parte inferior algunos vacilos de color púrpura. Estos son gram positivos, yo los recuerdo como púrpura positivo, y negativo rojo. A su vez, no solamente es la única tinción que hay, como les había comentado, hay otros tipos de tinciones especiales. Aquí podemos en un esquema, a grandes rasgos, cómo es la parte estructural de una bacteria gram positiva y esta, la parte estructural de una bacteria gram negativa. Si se dan cuenta, el peptidoglicano y ácidos teicoicos se encuentran en una gran cantidad en las bacterias gram positivas, a diferencia del peptidoglicano mínimo que se encuentra en la pared de las gram negativas. Aquí pueden apreciarlo. Dentro de los géneros representativos de los gram positivos, habrá que recordar estafilococos, estreptococos y enterococos. Son los tres cocos gram positivos a tener en cuenta. Y dentro de los gram negativos, vamos a destacar este tipo de bacterias que son vacilos gram negativos, como Escherichia, como Pseudomonas. Neisseria es un diplocococos gram negativo, entonces esto también habrá que tenerlo en cuenta. Como les comentaba, la clasificación de las bacterias puede ser muy diversa. Pueden estar en cocos, tanto solos o agrupados, vacilos también solos o agrupados, o alguna morfología diferente, como por ejemplo las espiroquetas. Los cocos vamos a encontrarlos en diplococos, cuando vienen en pares, en tétradas, cuando vienen en agrupaciones de cuatro, en estreptococos, cuando vienen en agrupaciones en cadena, y estafilococos, cuando vienen en agrupaciones de racimo. Esto es importante porque a partir de hacerle una tensión gram a una muestra, vamos a poder más o menos sospechar cuál es el agente etiológico que está causando la infección. Si vemos esta morfología y tenemos cocos gram positivos agrupados en racimos, nos vamos a situar en sospechar una probable infección por estafilococos. Si vemos un paciente con neumonía en el que en la tensión gram del esputo reportan cocos, diplococos, gram positivos, podremos pensar en estreptococos. Y así con la otra morfología. Los vacilos también tienen agrupaciones, pueden estar en diplobacilos, pueden estar en estreptobacilos, pueden tener cocobacilos, que son algunas estructuras parecidas a los cocos, pero son un poco más alargadas, por lo cual se reportan como cocobacilos. Pueden tener forma miscelánea, como vibriones, o pueden tener forma fusiforme. Esto es importante y sobre todo deben de conocer esto, que es estafilococos aureus, este que es estreptococo, cualquier tipo de estreptococo. El estreptococoneumonia es un diplococo, gran positivo. Estos, que también son cocos. Vacilos de importancia, todas las enterobacterias, tanto Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, etc. No es la única tensión que hay. Hay otro tipo de tinciones, como por ejemplo la tensión de Sill-Nielsen. Esta es la técnica comúnmente usada en el diagnóstico rutinario de tuberculosis. Esa tensión va a permitir diferenciar a las bacterias en dos grupos. Aquellos que son capaces de resistir la decoloración con ácido alcohol y aquellos que no lo son. La sensibilidad de esta tensión para identificar vacilos ácido-alcohol resistentes es del 74% y la especificidad bastante alta del 98%. La tensión se basa en colocar carbolfusina y calentar la preparación ligeramente para solubilizar las eras lípidos y otros ácidos grasos de la pared celular. Para que permita el paso libre del colorante, el cual tiene una enorme afinidad por los ácidos micólicos presentes en la pared. Posteriormente se enfría con agua y los componentes de la pared vuelven a solidificar, resistiendo la acción abrasiva del alcohol ácido y el azul de metileno se usa como contraste. Esto que quiere decir que también son algunos pasos en donde aquí nos vamos a situar en vacilos ácido-alcohol positivos y ácido-alcohol negativos. Entonces, ¿qué se va a hacer? El primer paso va a ser fijación a la laminilla. Posteriormente se va a agregar la primer tinción que va a ser la carbolfusina. Esta tinción es roja y va a dejar, se puede decir que coloreada a las células de rojo. Después de esto viene una parte donde se calienta la laminilla y esto hace que la tinción se fije y penetre a la célula bacteriana. Después, al momento de enfriarla, como les comentaba, estos poros se cierran y al momento de agregar el ácido-alcohol no va a desteñirse. Va a permanecer roja y se le agrega una tinción de contraste que en este caso va a ser azul de metileno y van a quedar azul. Entonces aquí podemos ver cómo se ven unos vacilos ácido-alcohol resistentes. Quedan teñidos de rojo y todo el contraste de azul. Les había comentado que hay otro tipo de técnicas especiales, las cuales realmente no son de importancia para el examen nacional, pero es importante nada más que las conozcan y vean cómo se observan. Esta es una tinción por inmunofluorescencia de legionela y esta de bordetela. Con eso concluimos este muy breve repaso sobre generalidades de microbiología. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla en la parte de abajo de los comentarios. No se olviden de darle like, suscribirse. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube le muestre el video a más personas interesadas en el examen. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.